Ese flirteo, esas indirectas que parecen bien directas, ¿ha trascendido las cámaras y se ha convertido en un romance? Me refiero a Alfredo Benavides y a... ¿Cómo se llama? Gabriela Serpa. Gabriela Serpa. Me confundo con la otra Gabriela. Ya sé que son tres hermanas. Bueno, ¿es cierto? ¿No es cierto? Ellos chapan realmente cuando las cámaras se apagan. Es que de verdad hay una especie de reclamo y hay cosas que ya aparecen fuera de guión. Esto, o sea, a nuestro ojo experimentado de estar mirando todas las veces las escenas. Entonces, hoy los dos vienen al set y quiero conversar con ellos de qué tan cierto es esto porque incluso ella le reclama a él que no la ha oficializado hasta el momento. Pero bueno, hablando de otras cosas, hablemos de lo que fue noticia hace unos días. Angie Jibaja se fue a Chile y desde Chile le reclama a las autoridades peruanas, en especial al Ministerio de la Mujer, que le devuelvan a sus hijos, que ella quiere ver a sus hijos. Angie Jibaja dice que mensualmente o periódicamente se va a hacer una prueba para demostrarle a todos que ella está limpia de drogas. Bueno, ¿cuántas veces le hemos escuchado a Angie Jibaja decir lo mismo? ¿Cuántas veces ella se ha internado en un centro de rehabilitación a pedido de su familia, a pedido de las autoridades, a pedido de los conductores de programas de televisión? ¿Cuántas veces lo ha hecho? ¿Cuánto ha durado internada en un centro de rehabilitación? Muy poco. ¿Cuántas veces en todo este tiempo que la conocemos ella ha estado libre del escándalo y libre de ese estilo de vida que la ha llevado a donde está ahora? Y que precisamente ahora no es que te vayas a Chile, no es que te muestres en la cocina del depa de tu mamá, toda bien bañadita, maquilladita, peinadita, ¿no? Y digas, ay, a ver, ahora quiero enseñarles a hacer un plato de frejoles. No, eso no indica que tú estés realmente limpia. Ay, no, yo no necesito entrar a un centro de rehabilitación. A mí los terapistas me han dicho que no necesito, porque yo voy a demostrarles a todos que con este papelito, ven, que yo no consumo nada. Claro, está como Marvito, ¿no?, que dice que no se pichicatea. Claro, tres días dejas de consumir pichicata, te vas a hacer tu examen y sales limpio. Igual la gente que niega una adicción, que niega tener una enfermedad, que dice, no, eso no, no, yo lo puedo superar, no, 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 así de tapas de mi vida, nada más. Pero ella ahora pide, pide y exige casi ver a sus hijos. Angie Gibaja reaparece en Chile para pedir al Ministerio de la Mujer la deje ver a sus hijos. Es por eso que ella se acaba de sacar una prueba toxicológica en Santiago para tratar de demostrar que está lejos del consumo de la droga y, según ella, necesita el amor de sus hijos para poder cambiar. Pero de inmediato surge una pregunta. ¿Cómo es que una madre pierde la custodia de sus hijos? ¿Qué pasó para que el Ministerio de la Mujer tome esta radical decisión? En ese momento la Fiscalía actuó de inmediato, visitando a Angie para constatar el estado de los niños y, al parecer, algo encontraron, porque la Gibaja a los meses se internó en un centro de rehabilitación por solo un mes. Inclusive yo me interné por mi propia voluntad. Yo me fui faltando cinco días del internamiento. ¿Por qué? Porque de verdad que no aguantaba... ¿Cuánto tiempo estuviste internada? Me faltaron cinco días para terminar. O sea, ¿cuánto? ¿Seis meses? ¿Un año? ¿Cuánto? No, yo me interné por un mes. ¿Perapistas, especialistas en adicciones? Yo he salido sola de esto. Los centros de rehabilitación han sido una constante en la vida de Angie, aunque, según su madre, esa vez a fines de 2018 se internó debido a una fuerte depresión. En marzo de 2019, el Poder Judicial, al no ver cambio en Angie, le otorga a la hermana de ella, Cielo Saksahuache, la tenencia momentánea de los menores. Porque yo le dije a Angie que yo había hablado con el ministerio, que había hablado con mi hija, que todo se lo había arreglado, que esté tranquila, porque todos queríamos su piel, nadie quería quitarle los veros. Se lo dije. Si una persona sana le quitan a los hijos, se muere. Que será una persona enferma. Ella no entiende razones ya. Esta decisión, al parecer, ahondó más el caos en la vida de Angie, que se peleó con su hermana y acusó a su madre de robarle el dinero que ganó en el valor de la verdad. Dinero que, según la señora Maggi Lisa, fue para pagar los meses de colegio de sus nietos. Te odio más que a nadie en este mundo. Eres una hipócrita. Solamente que el mundo se entere de la gente que se quiere siempre aprovechar de mí, incluso mi propia madre. Ese mismo mes, marzo de 2019, la chica de los tatuajes se perdió con Caroline Bisser, modelo venezolana recordada por ser ex chica del tío Charlie. La pareja de Caroline denunció la desaparición ante nuestras cámaras y de inmediato junto a él fuimos a buscarla por todos lados. Pero Caroline en ese momento tuvo otra versión sobre el episodio que vivieron juntas. Estuvimos consumiendo crack. Una piedra. ¿Se la aspira o se la fuma? Se fuma como pipa. Es como un speak de 5 minutos, 10 minutos y de ahí vuelves a fumar y sigue. Ella llamaba a sus amistades y de hecho se la facilitaba. Angie en 2021 volvió a contarnos que ella manejaba la adicción. Según nos dijo, era capaz de controlar sus propios demonios. Bueno, voy a estar todo el año internada. Estoy internada dos veces este último año. ¿Y te has salido de tus rehabilitadores? Pero porque lo he completado y hasta ahora que ha sido mi tratamiento. ¿Y por qué no lo he completado? No, lo he completado. ¿Las completas? ¿Te has estado un año entero internada? ¿Para qué voy a estar un año entero? Los pretextos siempre eran los mismos. Su vida en el mundo de la droga era una constante para luego siempre regresar fortalecida en la palabra de Dios. Tuve una pequeña recaída hace cuatro meses. Lo reconozco, o sea, yo por muchas cosas soy débil a veces. Soy muy débil emocionalmente. Odio las drogas, odio. Fue un escape nada más, un escape de mierda mal. Nada mal que no se lo recomienda a nadie porque es una pesadilla. El año pasado fue lo mismo. Ella se declaró testigo de Jehová y a los meses volvió a ser testigo de sus adicciones. Aquí en un centro de rehabilitación de Chile, pues no necesito ni internamiento y tampoco desintoxicación porque estoy bien. No necesito internamiento ni tampoco desintoxicación porque estoy bien, afirma desde Chile Angie Jibaja. Un Angie Jibaja que parece haber encarnado un personaje. Nos presenta un personaje limpiecito, lavadito, maquilladito, peinadito, y según ella ya el aire de Chile la desintoxicó, la curó, la libró de sus adicciones. ¿Puede poner eso? ¿Puede poner la del fumadero esa, por ejemplo? Y la otra después en las calles. Mira esa situación ya, digamos, ¿esta qué fecha era? No me han puesto la fecha. ¿Fue en marzo de este año? ¿Fines de febrero? Bueno, a fines de febrero de este año. Y de pronto ella se va. ¿Es posible que alguien pueda rehabilitarse así en tan corto tiempo? Porque ella dice que allá en Chile los terapeutas le han dicho que no necesita rehabilitación ni desintoxicación. Bueno, en realidad con problemas de menos gravedad en consumo de drogas o de abuso de alcoholismo, de alcohol, perdón, los tratamientos deben ser completos independientemente su intensidad de consumo. Sin embargo, las imágenes nos muestran, muy tristemente, un consumo paupérrimo ya en situación de calle y con mayor razón este tipo de personas necesitan largos periodos de internamiento para no solo desintoxicarse, porque en 15 días ella físicamente le va a arrojar negativo en drogas. Pero el problema de la adicción es una compulsión física Magali más una obsesión mental. Ella lo que ha hecho al irse a Chile, nosotros le llamamos fuga geográfica. Y probablemente no nos consta que ella no consuma mientras esté allá. Pero eso no la hace ser una persona rehabilitada. Científicamente, los médicos dicen que una persona se considera rehabilitada después de los 5 años no solamente de haber dejado las drogas, sino de llevar una vida ordenada, laboral, social, familiar. Y no es el caso. Es que definitivamente la droga te lleva a perder muchas cosas en tu vida. La droga, no solo la droga, las adicciones en general, puede ser la adicción al juego, la adicción al sexo, la adicción al alcohol, porque son adicciones, son enfermedades graves de orden psicológico que necesitan ayuda terapéutica, pero sobre todo, creo yo, necesitan primero una ayuda de nosotros mismos. O sea, reconocer que estás enfermo, que estás mal y buscar ayuda. Porque mientras tus familiares te lleven al centro de rehabilitación, te lleven de las orejas a terapia, te digan no, porque no tienes que conducir, no tienes que consumir, te revisen los cajones, te revisen los bolsillos, te revisen la nariz, te revisen lo que haces, a dónde vas, con quién acudes. Eso no es. Eso no es una vida de rehabilitada. Lo que pasa en los centros de tratamiento, cuando una persona ingresa a este, es durante el tiempo de permanencia, hacer una evaluación, un diagnóstico, y ahí es donde empieza el tratamiento. En todo este largo tiempo, la persona que puede ingresar sin reconocer su enfermedad, logra adquirir conciencia de esta, y ingresa a un estado ya de conciencia propiamente dicha, y empieza su proceso de recuperación, y cuando entra en conciencia, no se va del tratamiento. Bueno, pero aparentemente el caso de Angie Jibaja es diferente. Ha entrado a los centros de rehabilitación con una facilidad, pero ha salido al mes, ha salido antes del mes. Entonces, ella misma lo reconoce públicamente que nunca ha durado más de un tiempo cortito en los centros de rehabilitación, y hemos visto toda la decadencia de su carrera y de su vida personal, lo tenemos todo graficado en cámaras. Entonces, ella dice que ahora en Chile está haciendo una terapia ambulatoria, que está yendo a terapia, y que eso le han dicho que es lo que ella tiene que hacer. Mira, el país no es relevante. Yo he tratado pacientes del extranjero, de otros países. Ya, pero existe la terapia ambulatoria, ¿le funcionaría a una persona que conocemos todos el caso? En sus características concretas, no. Por eso que hasta ahora sigue fracasando. Porque es que si empiezas por negación, por la negación y por la victimización, como veíamos, ella dice, es que recaí porque mi bisabuela se murió, recaí porque mi perrito me lo robaron, recaí porque me quitaron a mis hijos, recaí porque Jean Paul no me quiere dejar ver a mis niños. O sea, ¿toda la vida la culpa es del resto? No, Magali, te cuento. Yo este año voy a cumplir 24 años que no uso drogas. Tú fuiste un drogadicto. Fui drogadicto y esas imágenes me hacen recordar. Que ese tipo de drogadicto fuiste tú. Correcto. En las calles, en los fumaderos. Mi vida es pública, tengo un libro donde cuento mi historia y precisamente para tomar conciencia sobre el problema y me dedico a la salud mental hace 23 años. Mi primer internamiento fue cuando tenía 19 años. O sea, mi carrera en este tema de la salud mental es amplia y yo te puedo decir de manera fehaciente que nadie se recupera con este tipo de consumos de manera ambulatoria ni con internamientos tan cortos. Inclusive, he tenido pacientes que habiendo hecho un internamiento de un año y no habiendo cumplido un proceso de reinserción social, laboral y familiar de manera paulativa, el 99% recaen. Yo aplaudo a aquellas personas que en un ambulatorio han podido dejar las drogas o que nunca se internaron y lo hicieron, pero no se encuentran en estas condiciones porque las hay. Muy pocos, pero las hay. Bueno, vamos a ver un video, porque ella en los últimos videos que ha hecho desde Chile, bueno, ella tiene una especie de, me culpa a mí de muchísimas, muchísimos de sus problemas, pero una de las cosas que leí estando fuera del país de lo que había dicho es algo que creo. De León, este cantante de León y su tripulación, él nos habla, nos ha contestado y nos ha contado qué es lo que pasó con su relación, pero ahora esta señora nos cuenta que ella debido a estas... Se ha cagado mi gira a Estados Unidos, porque automáticamente la visa no me la van a dar por haber tenido denuncia de maltrato psicológico, por ese detalle que ha hecho Carla, así que yo no me voy a olvidar de esa huevada. Él me dijo que se había cansado, que estaba aburrido, pero él cuando él vino, se va a la casa de sus papás a dormir. Me deja a mí sola con la bebé. Entré en depresión. ¿Hubo capítulos de infidelidad por parte de Leo? Sí. Yo me sentía fracasada. Como mujer, como esposa, como madre, ¿qué le iba a decir a mi hija? Carla cuenta que tras su matrimonio fallido, entra en una profunda depresión, ya que su menor hija se había acostumbrado al hombre que llamaba papá. Esto hizo que ella quiera atentar contra su propia vida. Por un cuadro de depresión, yo decido tomar pastillas. Tomé seis pastillas para dormir. ¿Sabías que estabas arriesgando tu vida? Sí. ¿Querías matarte? Sí, pero él venía torturándome de que me vaya, de que me vaya, de que me vaya. Y yo le decía, ¿dónde me voy si está la bebé? Dame un chance de estabilizarme. Y dice, agarra a tu hija, agarra tus cosas y lárgate. Justo estaba mi mamá y le digo, mami, llévate la bebé y yo ya me encárgote. Ya estando sola y en un estado depresivo, Carla Sosa toma una drástica decisión. Y ahí es donde yo tomo las pastillas para dormir. Yo estaba inconsciente, pero yo escuchaba todo. Él llegó y él dijo, ya pues, ya si ya ha tomado sus pastillas, ya que se muera entonces. Él mismo lo cuenta, por audio, a mi mamá. Termina y ya empapas con otra, en la cama. Pero soy humano y Carla sabe cómo soy yo. Bueno, parece que este león no solo ruge cuando canta, sino que también ruge cuando ya deja de amar a una mujer. Estamos con Carla Sosa. Carla, ¿por qué intentaste matarte, intentaste suicidarte teniendo una hija pequeña, solo porque este hombre ya no quiere seguir a tu lado? Buenas noches. Gracias por darme la oportunidad para que esto se sepa. Tomé la decisión y se lo dije a él, se lo dije a su familia, no por él, sino porque ese mismo día le supliqué para que me diera la oportunidad de establecerme económicamente y darle un hogar a mi hija porque me estaba sacando de la casa y yo no tenía donde llevar a mi hija. Una semana antes, porque mi niña ya estaba con tratamiento psicológico porque le estaba chocando la mudanza, le estaba chocando todo en realidad, ¿no? La había sacado de la casa de mi mamá para irnos a vivir con él, el nuevo colegio, las nuevas amistades, nueva familia, nunca había ella dormido sola, se estaba adaptando a dormir sola también. Entonces era un proceso. La psicóloga le dijo, no quiero estar contigo y ahí es donde las mujeres terminan haciendo todo este tipo de despechos. Me esforcé un montón en esta relación y no ha habido agradecimiento alguno. Ahorita me están dejando muy mal y simplemente yo voy a afrontar. Me hago una esposa, me votó de la clínica, me retiré, me vine acá a mi casa, descansé, me fui a trabajar y bueno, ahí es donde yo cometo el adulterio que dicen tanto. O sea, estás aceptando que te conozco. Sí, lo acepto, lo acepto, lo acepto, no hay problema. Bueno, él dice que te dijo que ya no quería en esa relación. Cuando un hombre nos dice así, tranquilamente, con tranquilidad, porque cuando eso de que te dicen en furia, en pelea, eso no vale. Ese tipo de cosas no. Uno cuando quiere dejar a una persona de manera adulta, se lo dice conversando, ya no tengo una nueva vida y nada de intentar matarse ni de que me siento frustrada. Tú tienes una hija por la que debes de vivir y hombres como él, como él, malos hombres, malos padres, malos maridos, hay por miles, por cientos. Así que es mejor a veces estar sola que mal acompañada. Efectivamente. ¿No te parece? Sí. Ya no, ya te echó tierrita. Él dijo que ya no. Y encima reconoce que te puso los cachos, reconoce que tú estabas en la clínica recuperándote de tu intento de suicidio y él se fue a buscar a alguien y se lo reconoce a tu propia madre, lo reconoce ante nuestras cámaras. ¿Hay algo que valga la pena de sus declaraciones poner? Ninguna. Así que Carla da este capítulo por terminado. Mira, miren, yo no necesito lupas para... No necesito lupas para mirar a los comunistoides que hay en prensa periodística de mi canal y de otros canales de televisión y de otros medios, lamentablemente. Estamos tan llenos de comunistoides y caviares que han visto cómo hacen causa común. Hay que reconocer que son todos bien unidos y agrupados porque, por ejemplo, todos han hecho causa común con Chincha. Chincha se fue de vacaciones, ¿no? Y la otra, la que lo denunció, es una loca, despechada, es una tóxica, etcétera, etcétera. ¿No? Él, no, él está de vacaciones. Ay, ¿a quién le importa? ¿A quién le importa lo que no? Por favor, así son. Si fuera otro que no fuera comunistoide como ellos, caviarón como ellos, en este momento, los periodistas representativos, ya lo hubieran, pero, masacrado, masacrado, literalmente, y no solo en medios, sino también en redes. Así que, eso que se, que se van por ahí, ay, yo caviar, ahora todos estos caviares, ya, ya no se dan cuenta que cuando en la última campaña, todos por sus odios personales y su anti, algunos grupos políticos, agarraron, y lo que hicieron fue llevar a toda la audiencia, todos los días machacar con que como que la mejor opción, la única puerta de salida desesperada para este país eran los comunistoides con castillo a la cabeza. Y ahí está, pues, tuvimos al castillo ganador, ahí está, y ahora, ¿qué hacen? Ahora, ¿qué hacen? Esconden la mano. Cuando llegó este al poder y comenzó a agarrar, a agarrar, a agarrar todo, a poner a los sobrinos, a todo el mundo, la esposa, los hijos, todos a robar, a robar, a robar, ahora tenemos una desgracia, ¿qué cosa? Dina Boluarte, ahora la critican, claro, si la pusieron ellos, ellos fueron los que acrecentaron esa brecha, esa polarización de este país que estaba entre anti, los antis, oh Dios, el cuco puede salir, no, claro, y nos mandaron con el otro cuco, claro, habíamos personas que somos más racionales en ese sentido, yo no me meto en política, no hago política, yo hago entretenimiento, ahora, bueno, así que, a mí que no me vengan, porque este canal nunca fue populista, pero si es amplio de criterio, eso es lo bueno, a mí me gusta que los dueños de este canal respeten las opiniones de cada uno, pero hay que tener en cuenta que por esas opiniones y por esa forma comunistoide de portarse, mucha gente nos dejó de ver, dejó de ver ATV, porque ATV nunca fue un canal populista, nunca fue un canal comunistoide, jamás, ¿ya? eso sí lo digo, esa postura espantó a clientes y espantó público y eso es lo que yo sí reclamo a la comunistoide que anda buscándose con lupa, ¿ya? Lo peor es que somos familia, difuncional, pero familia, perdonarán ustedes, ahora luego del break, vamos con otra familia difuncional, la de Melissa, Kluge y Farfán, porque se han puesto un dame que te doy en las redes sociales, él, claro, él anda generando también ahora respuestas, como ella estaba de viaje, él aprovechó para sacar a los hijos a pasear y mostrar en redes sociales que claro que sí le dedica tiempo de calidad a sus hijos y le dijo, si quieres algo que nunca has tenido, entonces debes hacer algo que nunca has hecho, atentamente el trabajo, wow, golpe para Melissa, golpe bajo para Melissa y luego pone, se añade, se acabó la vida fácil, work, 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 trabajo, 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 eso querrá decir que ella es una vaga y que no trabaja, bueno, Keker, también pudo, también está diciendo que se acabó la vida fácil porque como él no trabaja ahora, no está en el fútbol, de repente él va a trabajar, trabajar y trabajar, bueno, pero mientras no trabaja, lo que Melissa reclama es que le dé tiempo a sus hijos y la otra le preguntan, ¿cuándo regresas a Perú? Saludos desde qué, la idea dice, ya regresé y lo primero que hice fue irme al estadio con mis hijos, mi suegra y mis mejores amigos, alentar a mi amor, ¿qué más puso? Pero ella ha dado varias indirectas también, ayer el papá de tus hijos subió fotos y videos con ellos, ¿cómo dices que no los ve? Me alegra ver a mis hijos felices, dice la club, es mi propósito en la vida y qué bueno que la presión social logre cosas que los mortales no podemos, ¡wow! ¡oh! ¡oh! ¡wow! O sea que esta presión que ella hizo, hizo que Farfán fuera a ver a los hijos, es lo que ella dice, y Farfán se mandó con otro pensamiento de esos, ¿no? Porque todos ahora recurren a Google, exigir es fácil, señalar es fácil, juzgar es fácil, condenar es fácil, quejar, ¡año por favor, házmela pasar! Porque ya me cansé de estar buscando comunistóide, prefiero buscar otro tipo de artistas en mi canal. Ah, primero vamos a ver la nota, ah, ok. Señor, necesito un préstamo. No va a ser gratis, tienes que pasar una noche conmigo. ¡Uy! ¡haz mal! Está bien, acepto, pero antes quiero pedirle un favor, que me deje tomar una copa de pisco. cosas personales en su casa. Yo no sé ustedes de dónde se verán, pero ahí hablen así, acá no. Así, ahora como siempre. ¿Qué? Como siempre. ¿Por qué me fije en ti? Porque tú eras el hermano del dueño del programa. Y yo quería ser y yo quería ser más. Los cerraron. Alguien me ha denunciado, entonces me han bloqueado. En la guerra y el amor, todo vale. Gracias, compañero. ¿Usted tiene algún problema de hacerle el cena con el señor viendo un bloqueador? Yo soy toda una profesional. Yo continúo. Vamos. Ya le preguntó al papá toda. Dice que el papá ya le ha preguntado. Papá, somos un programa cómico. Ya. Que es humor, nada más le dije. Ah, ya. Mi hijo, ah, ya. Ya, repierta, ya. Vamos a salvarlos. Ya, te estás hinchando, ya. Y dice sus últimas palabras. Nunca me gustaste. Una relación. ¿Te gusta, Gabino? Quisiera aprovechar, sí, para aceptar. ¿Ya? Aceptar, ¿no? ¿Aceptar qué? Siempre he estado negando, negando. Yo y el Alfredo solo somos amigos, nada más. Amigos, nada más. Es un gordito simpaticón. ¿No te parece muy gordito? O sea, tú ves que, o sea, no te imagino. ¿Por qué? Pero hay que decir la verdad. No, yo creo que el físico es lo de menos, ¿no? ¿Qué es lo que buscas? Lo que hay en el corazón. El público en general que nos ve, siente, porque eso es lo que nos han dicho, que hay algo ahí. Lo deja en evidencia. Porque la otra vez me dijo que yo no le gustaba y que esto solamente lo hacía por la televisión. Pero eso lo dijiste del corazón. ¿Cómo sabes? Porque se sintió. Ah. Pichos, 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 en lugar de decir piche, 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 decía Gaby, Gaby, ¿te marqué? Se supone que es el amor de tu vida. perdón. Él solo me calienta la oreja, nada más. Así va a ser en todo. Claro. Calentón, no más. ¿Y cómo sabe usted que yo caliento la oreja, no más? Porque yo conozco varias amigas. Así es como están estos tortolitos, pero no sabemos... Y acá está la parejita. Estamos grabando, estamos grabando. Ah, estás trabajando. Estamos trabajando, señora. Hoy día hemos tenido grabación, pero estamos aquí. Estoy terminando de grabar. ¿Y por qué te vienes así vestido de tortuga? Porque, señora, tengo que trabajar. Pero yo venía normal, yo no entiendo por qué tú vienes disfrazado, es que tú no tomas nada en serio. Ya ves que ese es el reclamo constante. No la oficializas, la niegas, solo le calientas la oreja. Yo le voy a decir una cosa con todo sinceridad. Le pides que le bloqueas el Tinder, sin embargo, eres que no come ni dejas comer. Exacto. Yo me voy a cansar, ya te he dicho. Yo me canso y yo ya me voy a otro lado. Yo no te voy a estar esperando todo el día. Señora, después de verlo de Jaime Chincha, imagínese, que me voy a emparejar yo. Mañana sale como la castra con mi chato, la vaina, y me meto una ensartada. Jamás, tú sabes que yo no soy ese tipo de persona. Ya ves. Pero bueno, Gabriela, ya ves. Pero sí hay un coqueteo, se nota, porque ustedes se salen del guión a cada rato. Bueno, sí, como yo le dije ahí en el programa, es un correcto simpaticón, habla muy bien, como que a veces no es necesario ser físicamente hermoso, ni tener un cuerpo fitness. Te voy a decir que es cierto, tú sabes que algo que a las mujeres nos resulta muy atractivo es el sentido del humor de los hombres. Exacto, porque el cuerpo igual se va, uno se envejece y te deformas, pero ya eso, ahorita hay que fijarnos en los sentimientos. Ahora, que tú no lo tomes en serio, porque es que yo no sé, No lo tomes en serio, no creo que se bota, ¿no? Oye, tú eres bien botado. Señora, le voy a decir. Seguramente que no quieres que tu ganado se entere. No, señora. Por eso, ¿no? Eso es lo que dijiste. Señora, estoy en mi mejor momento. Ah, estoy en moda, tu bebita, tu bebita. No, no, señora, no quiero que tu bebitas te entere. Señora, yo no tengo pareja hace más de siete años. pero mira, me han dicho que cada vez que vas a Barrancobar andas rodeado de bebitas. ¿Ah, qué? Sí, sí. Pero si tú me dijiste que no vas a Barrancobar. Sí, yo voy a Barrancobar, sí. Qué horrible. Señora, eso es verdad, una persona soltera. Ok. Yo puedo salir con quien quiera. Pero entonces no me celes en el programa, deja ser en mi vida. Señora. Mira, yo te voy a decir porque acá estamos en el canal y en el canal todo se sabe. 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 Yo te voy a decir, a mí me han dicho que te pones celoso y que no quieres, le has prohibido a la producción que le haga a ella guiones con otro, alguna otra persona del programa que no sea contigo. Ni me dejas que baile con otros bailaínes que son guapos altos, ¿no? No quiere. ¿Eso es cierto o no? No es cierto. A mí, yo sé de muy buena, ella lo está diciendo, yo sé de muy buena fuente. lo que pasa es que yo voy a decir quién ha sido su fuente. Mi fuente, ¿quién ha sido? Su productor para metiéndose allá con el señor Herrero a agarrarse las gaseosas, a borrar las cosas que están allá. No bastan un sol. Están esos zapos van allá y se ganan con alguna cosa. No es verdad. Son mis infiltrados, pues. Yo solo te voy a decir ya me ha aceptado. Oye, claro, mira, la foto, la foto, pon la foto. ¿Qué fue esa foto? Disculpa, ahí está mi FF. Eso es el horario. Señores, es que le tengo que decir una reunión de producción. No es una reunión de producción, ¿ya? No me reunión de producción. Está sin disfraz, estás en un restaurante con tu hermano, con su esposa, que es la productora del programa. Están los cuatro tomándose una jarrita de sangría, comiendo. No, pues, no te vas a almorzar, no llevas a una de tus bebitas extraoficiales, llevas a la que quieres presentar a la familia. O de repente, como él dice, lo hace solamente por las redes, por la televisión. Yo no tengo redes, señores, mi red ni la muevo. Eso tú dijiste. Yo no tengo ni TikTok, ni nada, señores. La verdad que no es por redes, tú sabes que no es por redes. No lo sé, pero yo me voy a aburrir también. No siempre voy a estar ahí. Yo solo te digo que yo un día me voy a aburrir y me voy a ir lentamente. Oye, pero si tu hermano la invita a almorzar junto contigo es porque algo hay. O sea, no creo que Jorge, que es tan serio en esas cosas, porque tú no serás muy serio, pero Jorge es muy serio en esas cosas. No va a invitar a cualquiera a tu mesa. Hoy día le dice a mi hermano, un día estamos grabando y le dice, no, porque ustedes son, tú y Jorge, es una persona muy caballerosa. Igual tu hermano, no, a mí no me confundas con mi hermano, le dice a Jorge. No me compara. Pero dime, a ver, ya confiésate, si te salgo por ella, te gusta. Señora, yo la conozco a David que está de bienvenida a la tarde. Está bien, pues sí. Yo fui una... Ya sabemos que tú tienes 56 y 30. No, que 56, señora. Yo tengo 51 años, señora, y soy el más joven de los artistas que están en la época. Está bien, pero ella es más joven que tú, pues. Sí, pero eso no es problema para... ¿Te gusta o no te gusta? Sí, claro que me gusta como no me va a gustar, ni que yo fuera loco, que no me guste. Ya, pero algo más que gustarte, señora... ¿Para qué la celas? No seas obsesivo y tóxico. Es que lo que pasa, mire, yo me estoy tratando... Creo, creo que soy poliamor. Y le manda... ¿Qué? Y le manda comida a mi papá, su papá rellena, su chaplainita, todo. Yo no entiendo. No. Está haciendo puntos para la familia. Oye, deja de impresionar a la familia y de estarle calentando la oreja a ella. Señora, yo tengo sentimientos. No, señora, escúcheme una cosa. Yo siento. Yo te decía que yo me gustaría daño, señora, pero le voy a decir la verdad. Oye, pero cualquier otro hombre estuviera feliz de tener... Por supuesto, y yo también, señora, pero yo no le voy a hacer daño a nadie, pues, señora. Yo la verdad, mire, la verdad... ¿Cuál es la verdad? Después de ver lo que ha salido en su programa varias veces, he encontrado un personaje que me siento identificado. ¿Cuál? Como que soy poliamor. ¡Ay, no! Aparte, después también, lo del hablando huerfa, una relación abierta. Ah, ¿eso quieres? Una relación abierta. yo no voy en esas relaciones abiertas. Yo discrepo contigo. Yo relacco. Entonces, ¿qué relaciones abiertas? Los tiempos han cambiado. Yo creo, Gabriela, que este no te merece. Yo creo que comienza a bailar con todos los guapos del programa y comienza, sobre todo, abre tu tímpelo otra vez. Gracias, Malin, abre tu tímpelo otra vez. Yo solamente le voy a decir una cosa nomás para terminar. Así lo que digo usted, mi hermano, lo bailarín, al final... Oye, ya estás muy creído tú, ¿ah? Oye, de verdad, está bien desubicado. En una relación de dos, los terceros sobran. Pero si no tenemos una relación. Eso, pero si no has dicho que no hay relación. No, pues a ver, pero en algún momento, tú sabes que no. No, 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 A ver, a ver, no, y me has choteado ante la televisión a nivel nacional. Eso, la choteas a nivel nacional. Señora, es mentir eso. Te decís eso, no, es ahora o nunca, ahí está. Todas las cosas que me dicen. Ya me aburrí. Mira lo que dice tu hermana, Claudia Cereda dice, ¿no? Mira, han estado vinculando, dice, con mi otra hermana nos hemos matado en la risa. La vida es tan, pero la vida es tan inesperada que no se sabe lo que puede pasar. eso sí es verdad. Mañana a lo mejor, en un rato, ya estamos. Oye, tú te haces de rogar, ¿no? Pero por qué, señora, pero por qué esto va a ser tan fácil. ¡Ah! Ahora sí, no eres fácil. Ah, pero con las otras chicas, la pacha, ahí sí le coqueteas, ¿no? A la chiquita también. Oye, ella también te cela, ¿no? Oye, tú también le andas el asco. Pero Magali, o sea que se sigue, si me calienta la oreja a mí, de ahí va la otra, la otra, entonces, ¿cuál es la pregunta? pero no seas tóxica, pues si te sacas de la oreja a ti, a la otra y a la otra, ya no, pues chotea. Señora, vamos a desmascarar el tema. ¿Tú tendrías una relación conmigo? Sí. ¿Así? Sí. Sí. ¿Tú? ¿Tú tendrías una relación conmigo? Ahí está, contéstale. ¿Ves? Yo también sí tendría una relación. No, pero no lo has pensado. ¿Se ha cuento o no? Le digo, mire lo que dice. Pero lo ha pensado. Señora, señora, mire. No lo ha pensado. ya, mira, ya. No, no aguanto. Así, vueltas en el programa. Le digo, no, que sí, cuando le digo sí, me dice, no, no, Alfredo, no, 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 ahí viene el tema. Ah, lo que pasa es que tiene miedo al rechazo también. lo que pasa es que yo veo. Piensa que tú estás jugando conmigo. no, porque si tú ves que él está acá, de acá para allá, ta, ta, tal, entonces uno se pone, no, pero sí, está de acá para allá, entonces si yo tengo una relación con él, me puede ser infiel. Ay, no, mejor no. Por eso me da, por eso voy un paso atrás. le regalé una biblia cuando la conocí. ¿Qué? Puedo ir acá hoy. Estás como. Acuña, como Acuña. Como Acuña. Claro, pero. Ay, por favor. Señora, estoy siguiendo todos los pasos de los grandes gurús y maestros de la. Todos lo tomen broma, pues, Madaly. Entonces, tanto que sea bromista, la verdad. A tus amigas le secas a tus bebitas. Usted mismo ha dicho, señora, el sentido del humor es. El sentido del humor está bien, pero no porque tengas diez. Señora, ¿qué le acabo de decir ahorita? Es para que tengas una. ¿Qué le acabo de decir ahorita? Me ha arrochado. Yo que no te he arrochado. La señora está, tío. O sea, ¿iniciarías tú? ¿Tendrías una relación sentimental con Gabriela? Yo sí, sí tendría una relación. Yo siete años no tengo nada, señora, estoy tranquilo, en mi casa me duele. no tienes nada oficial. Señora, es que me muero de miedo. Ah, esa es la verdad. Señora, mire, lo peor que me puede pasar en mi vida es terminar una relación. Me destrozo, me voy al cacho, me voy a... eso es tu problema. Entonces, todo ese problema tuyo, no de ella. Tus miedos son tuyos. Tú tienes que trabajar tu miedo, pues, hijito. Ah, tengo que trabajar mi miedo. uno en el amor... Mientras trabajo mi miedo, es una relación abierta. Fuera de acá. Fuera de acá. Yo no, no, no le hagas caso. No, no, que trabaje sus miedos, trabaja sus miedos, que vaya a terapia, que trabaje sus miedos. Claro, pues, hijito, mientras tanto, tú pierdes. Tú pierdes, porque después no vas a encontrar una chica que diga que se fije en tu corazón, porque la mayoría de las chicas, sobre todo como ella, no se fijan precisamente en el corazón, porque tú estás un poquito pasado de peso, y encima ni billetera, ni cuervo. Es verdad, es verdad. O sea, deberías darte por bien servido. Filipe, ah, no. Debería, vengan siete, pues. Ya, decídete y rápido, porque si no voy a aconsejarle a ella que de verdad abra su Tinder otra vez. ¿Aconsejones? Sí, soy aconsejona. Un problema. Gracias, Madaly, por abrirme los ojos. Por supuesto. Te agradezco. Ya, acaba de decir una verdad. Así que anda, que trabaje sus miedos. Trabaja tus miedos. El sábado, J, vengan a TV, eso te viene. Ya lo sabes, sí, sábado.